Bueno, me presento, para los que no me conocen, soy Marco Dalvid, residente de cuarto año del Hospital Privado de Comunidad y también junto con Fernando, miembro de la oficina de residentes, así que bueno, vamos a dar comienzo a este evento, digamos, como les dije a los chicos, tranquilos y no se pongan nerviosos, es como si estuvieran en su servicio dando una charla, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con Magia Magregor, representante de Venezuela, el Instituto Docente de Urología de Valencia, así que bueno, damos comienzo Magia y luego continuamos con Juan, así que éxitos. Bueno, buenas tardes, agradecido principalmente por la gran invitación de la Confederación Americana de Urología al Instituto Docente de Urología de la Sociedad Venezolana por la postulación. El tema que vamos a tratar hoy es el priapismo como urgencia urológica. Los tópicos que vamos a hablar sobre la historia, epidemiología, etiología y fisiopatología, la clasificación, evaluación diagnóstico, tratamiento y sus conclusiones. Debemos recordar tu historia porque es la base fundamental y el término priapismo se debe a ese dios griego, priapo, al cual se le suplicaba por la sexualidad, por la fecundidad. El primer registro de la literatura médica inglesa se registra en The Lancen en 1845, atribuido a Trite. En 1914, Frank Hidman describe la historia natural del priapismo y es hasta los años 60 cuando Frank Hidman Jr., su hijo, propuso que la éstasis venosa, la viscosidad de la sangre y la isquemia eran responsables de esta patología. Definimos al priapismo como esa erección prolongada de más de 4 horas de evolución, donde no hay un drenaje satisfactorio de los cuerpos cavernosos hacia la vena dorsal del pene. En cuanto a estadística, tenemos que la incidencia y los estudios que se han reportado han sido pocos y esto se debe a que las serias son muy pequeñas y han sido homogéneas. Uno de esos estudios fue el realizado en el 2001, en los Países Bajos, donde ellos reportan la incidencia del priapismo en la población general. El estudio abarcó un periodo de 4 años, desde el 95 hasta el 99, donde acudieron en la emergencia 145.071 habitantes, generando una incidencia de 1.5 por cada 100.000 habitantes el año. Otro estudio relevante fue el expuesto en el año 2013, realizado en Estados Unidos, donde la incidencia del priapismo en la emergencia es de 5.34 por cada 100.000 habitantes al año. En cuanto a la clasificación del priapismo, lo podemos dividir en el isquémico, que es el de bajo flujo, o conocido como venoso, el no isquémico o de alto flujo, y otros subtipos menos frecuentes, como es el recurrente y el diatrogénico. El isquémico o de bajo flujo es el priapismo que se presenta en la mayoría de los casos, abarcando un 95%, y está caracterizado por dolor, erección rígida, afluencia arterial intracabernosa reducida, y en muchos casos, ausente. Es importante ver la hora de evolución, porque esto es lo que nos va a decir cuándo este priapismo se vuelve reversible o irreversible, y cuál va a ser el daño endotelial. A partir de las 4 horas, se genera un síndrome compartimental. Ya a las 12 horas, hay edema intersticial, hay destrucción del endotelio sinusoidal, y hay exposición de la membrana basal, con adherencia de trombocitos a las 24 horas. Ya a partir de las 48 horas, estos trombos en los espacios sinusoidales son grandes, no permite el drenaje adecuado, y ya hay lisis muscular con la formación del fibroacto. Vamos a tener características de lo que es hipoxia, hipercabnia y acidosis. En cuanto a la etiología del priapismo, es multifactorial, y vemos descrito desde el uso con los receptores alfadrenérgicos, ansiolíticos, anticoagulantes, las discracias hematológicas. Y es importante que recordemos que el 0,4 al 35% de las inyecciones intracabernosas con agentes eréctiles pueden estar asociados al priapismo de origen no isquémico. Resaltamos una de las discracias hematológicas, que es la anemia drepanocítica, ya que esta es la etiología primaria en el 23% de los casos adultos. En la infancia representa un 23%, y debemos tener presente que la probabilidad de por vida de desarrollar el priapismo isquémico en aquellos pacientes drepanocíticos es de un 29 a un 42%. Otras sustancias se han visto relacionadas en inyecciones intracabernosas con el priapismo de bajo flujo, como la prostaglandina, pero en menos del 1%. Actualmente, en la pandemia, que ya llevamos dos años en esto, vemos que se han registrado casos al lado de priapismo en pacientes con COVID-19, y esto se debe a la íntima relación de la enfermedad con la coagulopatía. En cuanto al priapismo no isquémico, que es el priapismo arterial, vemos que esta presión arterial genera buena tolerancia clínica. El paciente tiene ausencia de dolor, ausencia clásica de secuelas, y lo que ocurre es que hay una laceración, una afectación de la arteria cavernosa, que esto va a generar una formación de fístula de alto grado, entre lo que es la arteria cavernosa y los espacios lacunares. Va a haber un flujo, un alto flujo, turbulento, una erección persistente que va a estar mediada por lo que es el óxido nítrico a nivel del endotelio. En cuanto a los subtipos menos frecuentes, encontramos el priapismo recurrente, el estudio etiológico es un poco decepcionante, la enfermedad hematológica es la que está más relacionada con este tipo de priapismo, un tercio de los pacientes son drepanocíticos, es un priapismo de flujo bajo y anóxico. En cuanto al priapismo hiatrogénico, está íntimamente relacionado con inyecciones intracabernosas, la papavarina es el fármaco que se encuentra íntimamente relacionado, y es importante que tengamos destacado que no existe relación entre las dosis inyectadas y la aparición del priapismo. Otros casos aislados se han reportado de priapismo hiatrogénico en la cirugía de revascularización peniana. Son pequeñas ya que estos pacientes a los que se le ofrece la cirugía son pocos, jóvenes y en centros muy especializados. En cuanto a la clínica, cuando llega el paciente a la emergencia, ¿cuáles van a ser los puntos claves que debemos preguntar? La duración de la erección, si hay presencia y gravedad del dolor, los episodios previos de priapismo y cuál es su función eréctil actual. Los medicamentos y el uso de drogas, igual que la enfermedad de células farsiformes o hemoglobinopatías. Por supuesto, si hay un trauma a nivel de la pelvis, periné o pene. Estos hallazgos o puntos claves nos van a ayudar a diferenciar y a diagnosticar si es un priapismo isquémico o no isquémico. En el priapismo isquémico, generalmente el paciente va a cursar con los cuerpos cavernosos totalmente rígidos, dolor peniano y una gasometría peniana anormal. Entre que en el priapismo no isquémico está relacionado con un trauma perineal o una inyección intracabernosa reciente y aquella sintomatología de dolor o cuerpos cavernosos totalmente rígidos no es tan frecuente. En los estudios que debemos realizar, el laboratorio juega un papel importante desde el hemograma completo hasta los protes de sangre en aquellos pacientes donde sospechemos de alguna discrasia sanguínea. La gasometría peniana va a ser de íntima ayuda ya que en el priapismo isquémico vamos a ver presiones de oxígeno disminuidas, presiones de dióxido de carbono aumentadas, una hipercarnia mayor de 60 y la acidosis. Los estudios toxicológicos, importante realizarlos en aquellos pacientes donde sospechemos el uso de drogas recreacionales. En los estudios de imagen contamos con la ayuda del ultrasonido Doppler. Este ultrasonido va a estar aliado a lo que es la gasometría para ayudarnos al diagnóstico. En el priapismo isquémico vamos a ver esa ausencia del flujo arterial y ese síndrome compartimental, mientras que en el priapismo no isquémico vemos el flujo normal, a veces puede estar aumentado, de lo que es la arteria cavernosa. El papel de la resonancia magnética juega un papel controversial en lo que es el diagnóstico. En un estudio publicado en el 2010, realizado en Londres, prospectivo con 38 pacientes que acudieron a la emergencia, se les realizó la resonancia magnética y dio una sensibilidad del 100%, pero es una herramienta para aquellos pacientes en el que se realiza seguimiento. ¿Cuál fue la sorpresa? 100% de sensibilidad. Aquellos pacientes donde ya tenía lisis a nivel de los cuerpos cavernosos compaginaban totalmente con los daños histológicos después de la evolución. Mientras en aquellos pacientes que se veía el músculo viable, tenían menos probabilidades de sufrir difusión eréctil. El tratamiento está muy bien estipulado y bien protocolizado por las diferentes sociedades. Para el priapismo isquémico se ha dividido en dos líneas. En la primera línea de elección van a ser medidas conservadoras iniciales. Podemos usar anestésicos locales, eso va a depender de lo que decida el cirujano, si lo hace a nivel truncular, si lo hace a nivel del glande. No es que nos vaya a aliviar los síntomas del priapismo. Lo que nos permite es que después al insertar un catéter amplio como mariposa para realizar el drenaje de los cuerpos cavernosos, sea menos doloroso. Se debe aspirar la sangre hasta que se obtenga arterial roja brillante y la combinación con irrigación cavernosa de solución 0-9. Estos procedimientos se pueden hacer en conjunto, como las imágenes que están en la mano derecha, y nos dice que tiene un porcentaje de destumescencia del 30%. En cuanto a la terapia intracabernosa con agonistas de adrenoreceptores, va a ser el gol estándar y la fenilefrina es el fármaco de primera elección. Y esto es debido a su gran sensibilidad a los receptores alfa-1 adrenérgicos. La inyección intracabernosa se realiza de 200 microgramos cada 3 a 5 minutos y la dosis máxima es de 1 miligramo dentro de una hora. Se recomiendan dosis menores en niños y en pacientes con enfermedades cardiovasculares graves. Tenemos otro tipo de fármacos, como la tilefrina, el azul de metileno, la adrenalina y la terbutalina, y nos generan una destumescencia en alrededor del 80%. Cuando estos mecanismos han fallado, tenemos que pasar a la segunda línea, la terapia quirúrgica, los cortocircuitos quirúrgicos o chum quirúrgicos, y debemos considerar el implante peniano primario si el periapismo ha estado presente por más de 36 horas. La terapia quirúrgica no ha cambiado al pasar de los años. Lo ideal es pasar y descomprimir lo que es el cuerpo cavernoso de un lugar que está de alto flujo a uno de menor. La técnica de Winter, muy fácil de realizar, es sencilla, se realiza con una aguja de biopsia, trucut, un giro de 360, donde vamos a tener la descompresión de los cuerpos cavernosos. Es una técnica muy sencilla. ¿Cuál es la desventaja? El área que se genera de fibrosis y que es temporal. Otra técnica muy conocida es la de Ebedholt, donde con un bisturí número 11 vamos a penetrar a través de lo que es el glande hasta los cuerpos cavernosos, logrando la descompresión. Genera muchas áreas de fibrosis y luego para las reintervenciones quirúrgicas se vuelven muy tediosas. En cuanto a la derivación en T, es la preferida, con un bisturí número 10, realizamos la misma incisión percutánea a través de lo que es el glande, llegamos a los cuerpos cavernosos, realizamos un giro en 90 grados para lograr la descompresión. Podemos guiarnos con la ecografía Doppler para evitar lesiones a niveles buretrales. Si están frístulas cavernosas distales abiertas, la técnica de Algorab descrita, donde vamos a realizar una incisión por arriba de lo que es el surco balano prepucial hasta llegar a los cuerpos cavernosos. Allí vamos a realizar una pequeña colonización con un bisturí número 11 en ambos cuerpos y logramos la descompresión. Luego, manualmente, podemos realizar presión para ayudar con el drenaje. Al ver la estumescencia, cerramos nuevamente el glande. La técnica de Burnett se basa en el principio básico de Algorab y nos vamos a diferenciar en ella, que vamos a usar luego de realizar la colonización en los cuerpos cavernosos, unas bujillas de Heger que nos van a permitir la dilatación a través de lo que es todo el cuerpo. Hay que pensar en hacer esta técnica en cuanto a las complicaciones y la disfunción eréctil del paciente. En cuanto a las vibraciones proximales, tenemos la carboesponjosa de Quackles, en la que es a nivel perineal, una incisión de aproximadamente 4 centímetros. Vamos a abordar lo que es cuerpos cavernosos y se va a hacer una incisión de aproximadamente 2 centímetros donde comuniquemos el cuerpo cavernoso con el esponjoso. Si la podemos realizar bilateral, sería lo ideal. O sea, complicaciones de esta técnica, bueno, tenemos que estar pendientes de lo que es la uretra, protegerla, pueden haber estenosis y puede haber, tenemos pístulas a ese nivel. Y por último, la técnica de Israyac, que es la derivación safeno-cavernosa. De la safena derivamos el cuerpo cavernoso. Tenemos que pensar en la prótesis peniana, ya en aquellos pacientes donde las horas de evolución han sido altas, donde las lesiones histológicas son irreversibles. Todavía no hay unos parámetros que nos digan la prótesis peniana debe hacerse en este caso, pero sí hay unas condiciones relativas que tenemos que manejar y nos podemos guiar con ellas. Primero que el isquemia se haya presentado durante más de 36 horas, que tengamos fracasos de aspiración y de las inyecciones intracarbenosas simpaticomiméticas y de la vibración distales y proximales. Por supuesto, si hay evidencia en la resonancia magnética o en las biopsias de necrosis del músculo liso corporal. En cuanto al manejo del priapismo no isquémico, todas las guías nos recomiendan como primera línea, como elección, la observación. Ya que no es una emergencia, el paciente lo tolera y se debe manejar de manera conservadora. El uso de comprensión perineal en el sitio puede aliviar y a veces esta fístula cierra sola. Sin embargo, la arteriografía y la embolización selectiva, utilizando tanto sustancias temporales o permanentes, es la modalidad de tratamiento subesquerido y tiene altas tasas de éxito. Se reporta que del 2, del 7 al 27% puede existir una recurrencia, por eso se debe hacer el seguimiento a los pacientes de una o dos semanas con su ecografía Doppler, en tal caso, de ver que todavía existe la fístula, no podemos repetir el procedimiento y realizar una arteriografía. La tasa de preservación de la función sexual es de aproximadamente el 80%. Debemos reservar esa ligadura quirúrgica de la fístula como tratamiento final después de que la embolización haya fallado o que el paciente no pueda realizar. En el Instituto Docente de Urología hemos ideado una herramienta que nos ayuda con el diagnóstico del priapismo. Ubicándonos dónde están los síntomas, podemos seleccionarlos, cuerpos cavernosos, totalmente rígidos, dolor peniano. Si vemos una gasometría arterial anormal, podemos marcarlo y nos va a dar el diagnóstico. Es importante que seleccionemos la hora. Por ejemplo, en este caso, menos de 48 horas, nos vamos al protocolo y nos dice cuál es de primera, segunda y tercera línea, de 48 a 72 horas, y mayor a 72, donde la inserción de prótesis temprana es nuestra herramienta. De igual manera, podemos quitar los ítems seleccionados, vamos a colocar otros, como el dolor peniano, un trauma perineal, nos va a arrojar otro resultado, priapismo no isquémico, y donde nuestro algoritmo va a ser la observación, arteriografía y embolización, y por último, la ligadura quirúrgica. En cuanto a las conclusiones, es importante que identifiquemos qué tipo de priapismo es. La clínica siempre va a prevalecer, los métodos de diagnóstico van a ser nuestros aliados, el uso de la ecografía, tanto en el diagnóstico como en el seguimiento. El tratamiento va a estar estrechamente ligado a las horas de evolución. Debe realizarse de manera secuencial. La primera línea va a ser un tratamiento conservador, ya que el paciente, los resultados de esta patología y del tratamiento no son los deseados por él. La colocación de prótesis temprana para aquellos pacientes, más de 36 horas de evolución, y por supuesto, seguir un protocolo. Muchas gracias. Magia, excelente la presentación. Muchas felicidades. Bueno, ahí me noté algunas cosas para luego conversar y que nos digan. Me llamó mucho la atención sobre el sistema que tienen, que es formidable para guiarse, para ayudarse. Así que, bueno, mientras que Juan va preparando su charla, te quería preguntar si siempre tienen ecodopler de guardia, por ejemplo, ustedes. Bueno, nosotros nos dividimos nuestro posgrado. Está entre la Cruz Roja, el Instituto Docente de Hidrología, que es un centro privado, y por supuesto, contamos con la herramienta, las 24 horas, y la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera, que es el hospital central, donde sí tenemos el déficit de la ecografía. Es un aliado. Lo podemos usar, pero tenemos las otras técnicas, como la gasometría, que nos puede dar un buen diagnóstico. Vale, perfecto. Ni que hablar de la resonancia. Sí, la resonancia ya se escapa un poco de nuestras manos en el público. Vale. Y cuando aplican la fenilefrina, por ejemplo, ¿lo hacen en una sala común o lo prefieren hacer en el shock, monitorizado? Bueno, primero todo va a depender del paciente. Los repanocíticos, que son la mayoría de la causa, son los que nos llegan. Ellos sí están monitorizados. ¿Qué ocurre? La incidencia acá en Valencia es muy baja. ¿Ok? Yo no tenemos el registro epidemiológico, pero sí atendemos los pacientes en el área de choque. Vale. Perfecto. Bueno, felicidades por los videos muy esquemáticos. Muy, muy buenos. Gracias. La verdad que después, me parece muy interesante, después de que hable Juan, como para hacer un punto y contrapunto también, yo tengo algunas preguntas. Y lo primero que les voy a preguntar es si el Caribe, que impresiona ser el caribeño mucho más fogoso que de estas latitudes que hace frío, ¿con qué frecuencia tienen, digamos, en la guardia priapismo? Porque ahí todo el clima, todo es más caliente. Eso uno lo nota. Así que después quiero preguntarles eso, o sea, ¿con qué frecuencia un residente va a la guardia a drenar priapismo? Pero vayan pensando, lo dejo para después. Así que bueno, Juan. Sí, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Osorio, yo soy médico residente de urología en Panamá, y es un placer para mí conversarles el día de hoy sobre el manejo del priapismo y lo que se hace en mi país. Quiero agradecer a la Confederación Americana de Urología por el compromiso y el aporte académico que están brindando a todos los residentes, y a la Sociedad Panameña de Urología por escogerme como representante del país en este evento académico. Dentro de los temas a tratar el día de hoy, tendremos definición, epidemiología, clasificación y fisiopatología. Luego hablaremos sobre el diagnóstico, el manejo, la prótesis de PEM. Según el último censo de la Contraloría General de la República, en mi país somos un poco más de 4 millones, de lo cual el 5% sufren de anemia falsiforme. Esto es importante, ya que la principal patología que se va asociada al priapismo, al menos el isquémico, es la anemia falsiforme. Por eso, como urologos, tenemos que conocer el diagnóstico y el manejo adecuado de estos pacientes. El priapismo es una erección persistente y dolorosa del pene que no está presidida del coito o estimulación sexual, cuya duración suele ser de 4 o más horas, y esto corresponde, compañeros, a una urgencia urológica. Dentro de la epidemiología, algunos estudios sugieren una incidencia de 0.3 a un caso por cada 100.000 habitantes, donde el grupo etario mayormente afectado se encuentra entre los 20 y los 50 años. Los pacientes con anemia falsiforme pueden presentar un evento hasta un 42% durante su vida y luego de un primer episodio, un 30% de recurrencia. Existen otras causas del priapismo, o existen principalmente las hemoglobinopatías, pero también tenemos que conocer las causas idiopáticas, existen causas neurológicas y atrogénicas y relacionadas a drogas. La clasificación según la Asociación Europea y la Americana de Urología de Priapismo consiste en tres. El priapismo isquémico de bajo flujo, que se considera un síndrome compartimental peniano, el priapismo no isquémico o de alto flujo, y el priapismo intermitente. Antes se pensaba que en la causa del priapismo todo tenía que ver con la falta de la polimerización de la hemoglobina S que tienen estos pacientes a la hora de pasar el cuerpo cavernoso. Sin embargo, ya se sabe que existen otros mecanismos autorreguladores donde tienen que ver la fosfodesterasa 5, el óxido nítrico y el GMP cíclico para poder llegar de un estado de flacidez a un estado de erección y por lo tanto tratar el priapismo. La erección, como ya se sabe, es un equilibrio entre los mecanismos vasoconstrictores y vasodilatadores del pene, y dependiendo de qué circulación se afecta, podemos clasificarlo en isquémico o no isquémico, siendo el isquémico el 95% o más de los casos. El priapismo no isquémico de alto flujo está siempre antecedido de un trauma, importante recordar las diferencias en los parámetros gasométricos que vamos a tener en estos pacientes para poder definir si es un priapismo isquémico o no isquémico. En el priapismo isquémico vamos a tener una PO2 menor o igual a 30, una PSO2 mayor o igual a 60, y un pH ácido menor o igual a 7.25, a diferencia del priapismo no isquémico o de alto flujo. Para el diagnóstico, las guías de la Sociedad Europea de Urología, pues igual que la americana, pues la historia clínica y el examen físico son vitales con un grado de nivel de evidencia B, al igual que laboratorios de gabinete como hemograma completo, perfil de coagulación y una gasometría del cuerpo cavernoso. También podemos optar por medidas de imagen como el ultrasonido Doppler y la resonancia magnética en caso de priapismo prolongado. Es importante que como urólogos conozcamos cómo diferenciar un priapismo isquémico de uno no isquémico, y la diferencia son dos valores sencillos. El priapismo isquémico vamos a tener una velocidad sistólica menor a 25 centímetros por segundo y un índice de residencia elevado como ven en la imagen de la izquierda, cosa que no se ve en el priapismo no isquémico o de alto flujo. Así como en Zimbabue, en el 2017, el presidente más longevo de la historia del mundo con 92 años de edad se dio su puesto al próximo presidente, en el 2017 también se actualizaron las guías del priapismo. Las últimas guías de la agua son del 2010. En mi centro formador no contamos con unas guías con un manejo protocolar del priapismo, pero nos basamos en los cuatro pilares que se explican en la Asociación Europea, que son las medidas conservadoras iniciales, la irrigación cavernosa con solución salina, la terapia intracabernosa con simpaticomiméticos y la terapia quirúrgica. Luego de colocar un bloqueo peniano, colocamos un drenaje de estos tipos mariposa dentro del cuerpo cavernoso y colocamos la solución salina e empezamos a irrigar hasta alcanzar sangre roja activa. Es importante recordar que la anatomía del pene hay que respetarla. Tenemos que realizar esta punción o a las tres o a las nueve o a las dos o a las diez, respetando el paquete vascular dorsal o la uretra. Luego de que el primer y el segundo pilar no funcionen, optamos entonces por terapia intracabernosa con simpaticomiméticos, donde en la mayoría de las guías habla de la fenilefrina como de elección, ya es conocido la dosis de 200 micras a 500 micras cada tres a cinco minutos. Existen centros donde tienen las jeringuillas ya preformadas con la concentración, pero en mi centro no contamos con esto. Nosotros lo que hacemos es que diluimos el vial de la fenilefrina que viene 10 miligramos por ml y es bien sencillo. Cogemos medio CC de este vial y lo diluimos en 10 CC de solución salina para poder alcanzar la dosis que se necesita. Importante recordar que la dosis máxima de esto es de un milígramo y no debemos pasar de una hora. Existen otros medicamentos simpaticomiméticos que podemos también utilizar como la adrenalina, también tenemos la etilefrina o la terbutalina como manejo de estos pacientes. Siempre tenemos que recordar que el paciente que se le usa esta terapia intracabernosa con simpaticomiméticos, tenemos que tener un monitor cardíaco al lado del mismo debido a los efectos cardiovasculares que tienen estos medicamentos en el cuerpo humano. Las principales son hipertensión y bradicate. Luego de que los tres primeros pilares no funcionen o no alivian a nuestro paciente, optamos entonces por el cuarto pilar que es la terapia quirúrgica que pueden ser chondistales o chond proximales. Existen múltiples artículos que hablan sobre las técnicas quirúrgicas, pero todas se remontan a las dos biblias de los urólogos que es el Campbell y el Hynman. ¿Cuál es la idea principal de esto? Aliviar al paciente y recordar que aquí el tiempo es oro. Entre más tiempo pase, más riesgo de fibrosis y de disfunción eréctil va a tener nuestro paciente en el futuro. A partir de las 24 horas ya es conocido que observamos una necrosis del músculo liso y a partir de las 48 horas necrosis de los vasos sanguíneos y los nervios. ¿Cuál es la permiso? ¿Por qué se hace el chond? Igual que el sistema de huracanes y las hélices del sistema de aviación, tenemos que pasar de un sistema de alta presión a un sistema de menor presión, donde el cuerpo cavernoso es el sistema de alta presión y el cuerpo esponjoso o la vena, en caso de tal, dependiendo del chond que se use, es el sistema de menor presión. Empezando con los chondes o derivaciones distales, pues las tres técnicas más conocidas, más descritas, son las técnicas de Winter, donde en el mismo eje longitudinal del pene vamos a perforar el glande, estallar al cuerpo cavernoso con una aguja, puede ser de biopsia, pero en el caso de mi hospital solemos usar una aguja de las rosadas que equivale a 18 gauches que nos dan el diámetro suficiente para poder evacuar los trombos. También existe la técnica de Everhawk donde funcionamos, igual que en el Winter, pero con una aguja puntiaguda, preferiblemente un bisturí 11, y el tichón, que es similar al Everhawk, pero utilizando un bisturí 10, y hacemos una angulación de 90 grados. Siempre tenemos que recordar respetar el margen del meato uretral para evitar así un trauma en el mismo. Al menos estos tres chonds, nosotros los realizamos en el cuarto de urgencia. Este es un caso masculino de tres años de edad con antecedentes de anemia falsiforme que acude con historia de 11 horas de un priapismo que por gasometría nos arroja un priapismo isquémico. Este paciente por la edad se lleva al salón de operaciones, no resuelve con los tres primeros pilares, y se procede a realizar entonces un chon de Winter. Nosotros por lo regular le dejamos un vendaje compresivo por 24 horas, y si no ha presentado un nuevo episodio de priapismo, pues se le da egreso al paciente con recomendaciones. A menos en mi hospital y también en mi país, se realiza una especie de manejo multidisciplinario junto al servicio de hematología, debido a que hasta un 37% según la agua resuelve con la maneja las maneras conservadoras básicas que son hidratación intensiva, oxígeno y alcalinización de la sangre. En cuanto a qué hidratación utilizar, no existe un metanálisis que compare la hidratación con solución salina versus la dextrose en agua. Cualquiera de las dos se puede utilizar. Este es un masculino de 32 años de edad también con antecedentes anemias falsiformes, que acude con un priapismo isquémico y parafimosis que con las medidas iniciales no resolvió y procedemos a realizarle entonces un chon de cuerpo. Este es un masculino de 30 años de edad con diagnóstico de COVID-19 positivo en su día 12 de la infección, que acude al cuarto de urgencias con un cuadro de disnea y priapismo que por gasometría nos arroja un priapismo isquémico. Procedemos a realizarle las medidas iniciales sin éxito y le realizamos entonces un chon de Everhawk con el vendaje con resolución a las 24 horas. Si los chon distales, aparte de los chon distales, también optamos por chon distales abiertos, pero estos en mi centro se hacen en el salón de operaciones. Las dos técnicas descritas son la técnica de Algorab y la técnica de Burnett, donde en la técnica de Algorab vamos a hacer una incisión en cuña a través del glande hasta llegar al cuerpo cavernoso para poder así llegar entonces y lograr la derivación de nuestro paciente. En el chon de Burnett, que es similar al chon de Algorab, utilizamos un dilatador de Eger o un cavernóton. ¿Qué chon es mejor que otro? Pues no existe metanálisis que tenga beneficio uno sobre el otro. El mejor chon no existe. Lo que sí tenemos que lograr es la detumescencia de nuestro paciente. Dentro de las complicaciones que tenemos en realizar estos chons, tenemos el trauma uretral, tenemos los hematomas y la infección de sitio operatorio. Si los chons distales no resuelven a nuestro paciente, procedemos entonces a realizar un chon proximal. Existen las tres técnicas ya conocidas que están el chon de Quackles donde vamos a realizar una anastomosis entre el cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso desde la base del pene debido a que esta aquí es más gruesa y puede soportar la presión del cuerpo cavernoso. El chon de Barry, que es el chon del medio, vamos a utilizar la vena dorsal como sitio de menor presión y el chon de Greyhack que es donde vamos a utilizar la vena safena. Esto se hace en el salón de operaciones. Este es un masculino de 22 años de edad con antecedente de leucemia mieloide aguda con 10 horas de priapismo isquémico por gasometría con los tres pilares fallidos motivo por el que se lleva al salón de operaciones. Le realizamos un deglobing buscando el paquete vascular dorsal del pene y realizamos la anastomosis entre la vena dorsal y el cuerpo cavernoso con sutura absorbible 4-0 o 5-0. Este artículo salió después de la publicación de las guías europeas y probablemente se incluya en las próximas guías y es muy importante para evitar la hiperemia post-tron. Tenemos que darle a nuestros pacientes antiagregantes plaquetarios. Puede ser con aspirina o clopidogrel por cinco días. Cuanto al priapismo isquémico, pues la aspiración del cuerpo cavernoso solamente tiene un rol diagnóstico y la inyección con agentes simpaticomimétricos pues no está indicada. Aparte de esto, el tratamiento principal es el manejo conservador con hidratación ya que la mayoría son autolimitados. Se puede ofrecer al paciente con un grado a nivel de evidencia B la embolización arterial selectiva. Sin embargo, el paciente tiene que saber las posibles complicaciones de realizar esto. Se puede realizar esta embolización con materiales absorbibles o no absorbibles, pero siendo la tasa de éxito igual entre ambas. Lo que sí se ve la diferencia es que al utilizar materiales absorbibles como coágulos, se ve una disminución en la tasa de difusión eréctil en estos pacientes. 5% a favor de los materiales absorbibles versus 39% de los materiales no absorbibles como coágulos. Mi centro formador no es el principal centro de referencia de mi país. Es el segundo, de hecho, de la caja de seguro social. Nosotros abarcamos el occidente de mi país. Si bien es cierto, no tiene una casuística tan grande debido a la rareza de la patología, pues es una casuística que quise traer como para que conocieran cómo está la situación en mi centro formador. Hemos tenido en los últimos cuatro años nueve pacientes con preapismo, de los cuales ocho han sido isquémicos y nueve y uno ha sido no isquémico. Un promedio del tiempo de preapismo de 12 horas hasta que llega el cuarto de urgencias y como comorbilidad principal vemos que siete de los ocho han sido con anemia falsiforme y uno leucemia meloide aguda. El 45% del preapismo isquémico ha resuelto con irrigación con salina y fenilefrina y el resto, el 55% se ha resuelto ya sea a través de un chón distal o un chón proximal. El preapismo no isquémico fue secundario a un trauma y a las cinco horas resolvió. Vamos a entrar un poco a un tema controversial que es la prótesis de pene. Ya es conocido desde años anteriores que entre más tiempo pasa más riesgo de difusión eléctil va a tener nuestro paciente. De hecho, si se tiene más de 36 horas se describe que hay un 0% de probabilidad de que este paciente vuelva a tener una erección. Existen dos estudios que las guías recomiendan que nos apoyemos y uno es la resonancia magnética donde vamos a ver la fibrosis del cuerpo cavernoso o una biopsia del mismo donde vamos a ver necrosis. ¿Cuándo colocar esta prótesis? También es un tema controversial pero todos los estudios después de 2017 se arrojan que a los pacientes que se le coloca la prótesis de manera temprana pues le va mejor a diferencia de la prótesis tardía. La prótesis temprana cabe destacar que la guía recomienda que si se realiza un chont tenemos que esperar tres semanas para poder colocar la misma para disminuir el edema y disminuir el riesgo de complicaciones quirúrgicas. El punto de corte de la tardía es de seis meses. Vemos que la tasa de satisfacción es 96% con la aguda versus 60% con la tardía y esto se ve más que nada por que entre más tiempo pase más riesgo más fibrosis va a haber y más acortamiento del pene va a tener nuestro paciente. Este es otro artículo donde también se describe que hay una menor tasa de infección una menor tasa de malfuncionamiento y de erosión con la prótesis temprana y el acortamiento pues evidentemente 3% versus 96%. Estas guías también arrojan un algoritmo que me pareció prudente presentar donde ellos si tienen más de 72 horas se debe recomendar al paciente la inserción de la prótesis peniana temprana. ¿Cuál prótesis colocar? También es un tema controversial al menos en el centro formador no colocamos prótesis debido a que no está dentro de la caja de seguro social pero en clínicas particulares pues sí se pone suele ponerse una prótesis mal con efectos de costos. Lo importante es resolver al paciente y lograr una satisfacción de más del 96%. también existe también existe la tendencia que luego de seis meses el paciente tiene la capacidad económica de cambiar por una prótesis infable. En cuanto al perapismo recurrente esta es una patología que vemos más en pacientes con anemia falsiforme y lo que dicen las guías es que lo más importante es que esto se debe tratar como un episodio agudo. Existen múltiples tratamientos pero todos tienen un nivel de evidencia bajo. Existe inclusive está recomendado la autoinyección del paciente con simpaticomiméticos existe la digoxina baclofeno gabapentina terbutalina lucrin antiandrógenos pero todos tienen un nivel de evidencia C. De hecho los inedores de 5 fue de esteraza para esta guía tenía un grado de nivel de recomendación C pero ya se conoce que debido a que la fisiopatología existe un efecto paradójico al darle taladafilo o sildenafilo a estos pacientes para disminuir el perapismo recurrente. De hecho esto tiene que ver con el óxido nítrico y la alteración en los mecanismos autorregulatorios. Este es un estudio donde si ven el cierto la N no es muy grande se describe un beneficio al darle taladafilo a los pacientes 5 miligramos cada día debido a su efecto paradójico previamente ya descrito. También que probablemente este es el próximo caballito de batalla que se publicó el año pasado es el uso de dutasteride en el caso del perapismo de este paciente donde vemos que se logró una resolución parcial del 85% una resolución completa del 38% al darle dutasteride 0.5 miligramos cada día. Como conclusión de la conferencia al día de hoy pues recordar que el perapismo es una urgencia urológica es vital definir el tipo del perapismo tenemos como urológos que conocer todas las técnicas de resolución del perapismo la prótesis debe ofrecerse a todo perapismo mayor de 72 horas preferiblemente antes del primer mes y exhorta a la doctora Magrégora a realizar juntos unas guías de manejo multicéntrico adecuadas a cada tipo de perapismo recordando aquí lo más importante que el tiempo es oro en estos pacientes siempre recordando que aquí en Panamá pues estamos siempre a la orden para cualquier duda o consulta muchas gracias bueno quiero felicitar hola buenas tardes a todos muy buenas las presentaciones no sé si Fernando querés que empecemos con las preguntas no sé si el doctor Alejandro Rodríguez quiere hacer algún comentario acerca de las presentaciones adelante sí Jorginia muchas gracias la verdad quiero felicitar a Magia a McGregor y a a Juan Osorio muy completas las revisiones de los dos de los dos la verdad muy profesional la presentación bien claro se entendió muy bien bueno yo a Magia la conozco porque Paul Escobar me invitó el año pasado a un evento virtual es hospital ella hace un excelente trabajo y lo ha demostrado de nuevo esta vez el doctor Juan Osorio también ha hecho una excelente presentación felicito ahora una pregunta que solamente como enseñanza se presenta a la emergencia un paciente con priapismo y lo primero que uno hace pues es definitivamente diagnosticar si es isquémico o no y le hace la punción la estudio de gases y antes de aplicar cualquier irrigación la irrigación no funciona y después haces la combinación de ya sea simpatismo miméticos con con solución salina que es lo que deben ustedes acordarse dar mensaje a sus colegas residentes de la comunidad urológica que antes de inyectar eso que es lo que deben hacer a ese paciente a ver Juan o donde lo deben poner o que deben hacer cuando le haces le pones una mezcla de adrenalina o norepinefrina o fenilefrina con solución salina a la irrigación para para bajar el priapismo isquémico no ha funcionado la irrigación sola que debes tú realizar vale pues si es vital recordar que este paciente tiene que estar monitorizado siempre por los efectos cardiovasculares que pueden tener estos medicamentos así es ese es exactamente muy importante y como lo monitorean en su hospital esta magia Magregor no la veo en la pantalla aquí estoy doctor como lo monitoreas como lo monitorean en Venezuela cuando el paciente nos llega por el área de choque tenemos sus monitores se lo colocamos igual siempre tenemos un centro consultante con medicina interna y lo ideal los antecedentes del paciente eso juega un papel fundamental igual en lugar de la de la punción exactamente y tú sabes que en Estados Unidos acá ese es un problema legal y en Sudamérica debe existir siempre tienen que realizar cuando hacen la realización de la irrigación con simpaticomiméticos como norepinefrina o feninefrina tienen que poner al paciente en un monitor y la emergencia en la emergencia debe haber monitores o sea y tiene que estar monitorizado eso porque se ha visto casos de stroke o sea isquemia transitoria cerebral o stroke ¿me entiendes? entonces este eso es muy importante y es un problema legal y si que no tuviera un monitor pues tiene que haber este un la presión tiene que calcular siempre la presión basal del paciente ¿no? y estar con dosaje de presión y también el dosaje de oxígeno pulso y y este el pulso y los signos vitales ¿ok? eso es muy importante como mensaje se los dejo los felicito a los dos los felicito a los dos han hecho una excelente ponencia y acordarse desde la CAO acordarse que que acá no se eliminan entre ustedes o sea se compara se hace el puntaje de todo el grupo y el ganador pues tiene 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 el registro pasaje y hospedaje en el siguiente congreso CAO que es el el CAO va a poder tener el el registro en el CAO 2022 en Cancún México y el ganador va a poder presentar en plenaria en plenaria 15 minutos muchas gracias a los dos gracias muchas 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 gracias Alejandro muchísimas gracias yo lo que a mí me gustó me hizo ruido y yo quería darles un minuto más a los dos es si hacer esta presentación les ha llevado a ellos algún cambio en la modalidad en el algoritmo mental yo tengo que admitir un poco el formato de las presentaciones de la oficina es permitirnos nosotros también reflexionar sobre lo que hemos hecho y yo te tengo que admitir que celebro mucho que Juan y Magia también pero Juan mencionó bastante ese paradigma de cambio en las guías europeas al partir del 2017 porque era una práctica que no estaba tan jerarquizada quedaba como que bueno que fuera el residente a drenar un paciente con priapismo que incluso que incluso a veces no quedaba registrado o está relacionado con cierta vergüenza muchos pacientes pedían por favor este cierta privacidad y que no quede registrado en ningún lado por el uso de drogas vasoactivas en el contexto de actividad sexual así que era una práctica bastante desprolija nosotros te diría que si hacíamos monitoreo pero no teníamos tan claramente digamos establecido como ahora las horas de isquemia del priapismo y esta secuencia de lidocaina para calmar el dolor porque lo que a nosotros no nos quedaba claro era cómo podíamos hacer las intervenciones punzar los cavernosos o hacer un yun sin una analgesia adecuada así que lo que les quiero preguntar a los dos a Juan y a Magia a qué cambio de modalidad de conducta lo llevó tienen un minuto hacer esta presentación Magia qué te despertó a vos revisar todo este tema como es una patología rara y poco poco frecuente primero refrescar todos esos conocimientos ideal un protocolo para la institución de verdad que eso nos fascinó trabajando desde la primera segunda línea qué vamos a hacer la importancia de lo que es las horas de evolución para mí fue el punto más importante y la colocación de las prótesis penianas después de las 36 horas me parece que es algo que haría es algo que lo tengo en mente pero fíjate fíjate qué interesante vale decir que vos pudiste aportarle al IDU de Venezuela un protocolo que fue el que mostraste diciendo bueno de ahora en adelante este es el algoritmo cliqueamos acá gases gases arteriales concentración de oxígeno y el algoritmo les va abriendo digamos la secuencia de tratamiento la verdad que si vos lograste eso la verdad que es muy importante para tu institución y haber logrado esto en esta altura de tu carrera y vos Juan como qué lo llevó a reflexionar discutir con el servicio qué qué cambio hubo a partir de esta presentación querido Juan bueno las las dos principales cosas que de verdad que si discutimos y que se se empezarán a partir de ahora es el uso de antiagregante plaquetario que eso de verdad que no no estaba descrito en las guías en ninguna como darle aspirina y clopiogrel para evitar la hiperemia post-chont y recuperar un poco al menos esa hipoxia que ha tenido ese pene y bueno repasar lo que es la indicación para la colocación de la prótesis no es llegó el paciente con preapismo y vamos a colocar la prótesis de una vez o sea hay que ser prudentes con las decisiones que tomemos siempre por en beneficio del paciente bueno Georgina si algo interesante para para comentar también que si bien uno se rige con las guías tiene un unos pasos a seguir que muchas veces pueden ser aplicables en el hospital donde estamos el tema de la prótesis es algo que no en todos lados se puede hacer porque muchas veces los pacientes no vienen con tiempos de evolución cortos vienen con dos o tres días de isquemia de estos casos de priapismo y uno se plantea esto de las prótesis pero realmente uno está en medios donde no tiene la posibilidad de hacerlo entonces hay veces que uno no se puede regir siguiendo bien los lineamientos de las guías más actualizadas que nosotros utilizamos para nuestra cotidianidad así que hay veces que se nos dificulta la verdad que a mí me gustaría mucho 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 yo sé que no sé si está ahí nuestro querido el profesor paul escobar y no sé si tienen intenciones de de escribir o van a hacer un artículo original respecto a tu algoritmo magia pero me gustaría mucho hacer hincapié desde la oficina de residentes en ese algoritmo que ustedes crearon me parece que nos va a ayudar mucho a todos no sé si se podrá o si tiene derecho de autor eso y todavía no vamos a poder nosotros compartirlo pero me parece que da para bastante más por supuesto doctor estamos totalmente a la orden y bueno aceptando la invitación de juan a que hagamos esas guías y ese protocolo latinoamericano Nahuel alguien más de la oficina o alguien que esté y antes de irnos quiera hacer algún comentario cualquiera de los que ingresaron al zoom ahí está el doctor ahí está el doctor paul querido Fernando me iba acabando con mi pímpano el aparato querido profesor estábamos estábamos elogiando bastante estábamos elogiando miren las presentaciones la verdad que es increíble porque ellos dos nos han refrescado hecho una actualización pero han bajado a un nivel muy comprensible un tema que usted sabe mejor que yo que en los congresos cuando hay cinco temas el que no elegimos es ir a periapismo esa es la realidad esa es la verdad y ellos han logrado mantener los dos eh nada con las animaciones los gráficos pero lo que lo que me llama la atención aparte de que ellos dos van a trabajar juntos es el algoritmo este interactivo que ha diagramado magia que la verdad que para mí es innovador porque en un algoritmo muy sencillo nos dice que tenemos que hacer paul es realmente interesante ¿no? sí como no Fernando lo primero en relación a lo que decías y que es un tema en los congresos que son momentos muy agradables nadie quiere hablar del priapismo y en situaciones comunes también agradables nadie quiere saber del priapismo entonces pero desgraciadamente se va a presentar y en términos de creo que en términos de orientación didáctica a los residentes sobre todo el manejo de la emergencia a nivel de las emergencias donde se improvisa mucho con este tema es donde nosotros vamos quizás a dar un aporte mejor del trabajo excelente que han presentado este par de residentes pero yo quiero tener la oportunidad como expresidente de CAO y como miembro del consejo consultivo de la CAO dar un extraordinario reconocimiento a la confederación en esta oportunidad al secretario general y especialmente a ti Fernando que llevas adelante toda esta actividad en procura siempre los hechos en procura de los muchachos en formación pienso que la confederación sigue manteniendo un papel fundamental en lo que se refiere a la estructura formativa de nuestra de nuestra gente de América Latina y especialmente en estas nuevas ideas concebidas a partir de la participación más activa de los residentes en lo que incluso va a constituir de alguna manera su estructura profesional su estructura de toma de decisiones a partir de trabajos inclusive ellos han participado directamente eso es espectacular yo creo que es inédito de tal manera que tengo que felicitar especialmente a mi querido Fernando y a mi querido Alejandro también a ambos residentes a ese residente de Panamá gente con nosotros tenemos una extraordinaria relación fluida hemos recibido mucho por muchos años los residentes panameños y nosotros hemos enviado a los nuestros allá ellos tienen mucho que decir tienen una gran experiencia también en todo lo que es la prostatectomía radical y son gente que tienen por alguna razón tienen una incidencia muy alta del cáncer de próstata de allí que esas patologías propias ya a través de esta estructura que ustedes están creando puede ser de mucha utilidad para en esos lugares seguir haciendo investigación y aprovechar pues la experiencia de los diferentes servicios bueno Fernando te mando un gran abrazo mucho cariño a todos felicitaciones a los residentes felicitaciones a la cabo un gran abrazo a Alejandro bueno muchas gracias querido profesor paul querido paul muy amable muy generoso así que vamos a ir cerrando nahuel paisano georgina de la oficina trabajamos siempre les agradezco es imposible hacer esto uno solo así que mi reconocimiento a ustedes tengo marco dalviz y mis residentes por aquí aquí al lado tengo un hondureño así que ha copado la parada al caribe el doctor fredy lópez sea con el nombre fredy lópez romero es hondureño así que estoy muy feliz pueden ir cerrando y yo los saludo y les mando un gran abrazo bueno muchas gracias a los dos a los dos ponentes a Magia Juan será hasta la próxima aula virtual gracias Alejandro como siempre por estar gracias al profesor Escobar por esta participación y un abrazo para todos gracias bueno antes de cerrar un comentario no sé si lo dijeron al principio porque yo no me pude conectar de parte de la doctora Ana María Untran que no se pudo conectar hoy se siguen aceptando trabajos para Kwe Escribe hasta ahora tienen siete siete trabajos así que a quien quiera participar se puede sumar así que se pueden comunicar también con la doctora que no tiene ningún problema de ayudarlos así que para que lo tengan en cuenta y vayan también pasándoles los esperamos sí a partir de la semana que viene estas charlas ya están en la página de la CAO así que desde acá desde Argentina Mar del Plata los saludamos a todos saludos a todos y los esperamos en la próxima reunión gracias Magia Juan gran abrazo cariños a todos muchas gracias felicitaciones a las Felicidades Magia Juan chau 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 Gracias por ver el video.